Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de astillo ¡Ay chiquito! ¡Ay ay ay! Culpable no hay de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero allí que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de astillo ¡Wow! 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 ¡Wow!